Gafas, no puedo tirar, sombra no puedo tirar Lo tengo más, son túnicas Voy a vender túnicas Vale, sé que la caja aquí O sea, el cofre aquí lo tengo que pillar En algún momento La tienda de ropa estaba por aquí arriba, ¿verdad? Si no me equivoco Era aquí, ¿verdad? Es un pequeño fallo Que... Que nos hagan en el mapa los iconos Me parece que te sienta como un guante Buff 31 de defensa, ¿eh? Me lo voy a comprar Pero primero voy a vender Esto de terciopelo Esto a la verga Bufanda A la verga Esto a la verga Y me voy a comprar esta En harapos finos Nunca te llevarás una decepción Y esta, a ver, ¿qué tal? Me parece que te sienta como un guante Fulgrifindor, ¿eh? Ya solo me falta Que hayan buenos objetos de cabeza Que sean chulos Lo que era así, loco Defensa 33 Y además es que esta túnica Me da 31 ataques, ¿sabes? O sea En principio voy a reventar bastante a la peña Los guantes ya están bien estos Y la gafa ya están bien Lo que pasa es que esta parte A ver Este, buah Col cobalto Buf Feo, pero resultón, ¿eh? 24 Vamos a ir así Claro, la cosa es que yo ¿Cómo puedo volar? Creo que no puedo volar en cualquier momento, ¿eh? Mira que me compran la escoba Pero no me... No sé A ver El campo de witch está aquí O sea, voy a ir aquí Prueba de vuelo Ah, vale Supongo que tendré que hacer primero Como habilidades, ¿sabes? Vale, vale, vale Tengo que hacer Algún ejercicio para que me suban las habilidades O que me dejen coger básicamente la escoba Y lo bueno que decía antes es que ahora ya puedo seleccionar el hechizo ¿Veis que si cambio aquí a la derecha o a la izquierda? Puedo ya seleccionar, tío Antes eso es un rollo de siempre tener que estar montando Entonces ahora haces así Y tienes una cosa u otra Está bien eso Venga Let's go Mantén y luego pulsa Mantén y luego pulsa Lo sabía Seguro que sigue trabajando en su mejora de escoba Una vez intenté ayudarlo Empezó a meterse con mi técnica de vuelo Y ahí quedó todo Tiene narices Porque te enreda con sus tonterías de pruebas de escobas Que yo sepa apenas has empezado a volar Ha oído lo de tu alardeo en clase de vuelo con Clopton Pero Hogwarts, os habéis dado cuenta que es O sea Es un pueblo, tío O sea, tú haces algo y al momento se entera todo Dios ¿Qué cojones? Es para principiantes, alborotadores y babuinos ineptos Por algún motivo Ahora la gente cree que eres mi competencia No pienso tolerarlo ¿Será que lo hago bien? Ni siquiera eres Slytherin Hasta donde yo sé podría ser un Squibb inútil Se acabó Solo hay un modo de averiguar quién vuela mejor Aquí va el Quidditch Este curso ostentó una de las mejores marcas A ver si logras batirla Slytherin contra Gryffindor Venga Pues mira ¿Por qué no? ¿Puedo batir tu récord? Tengo muchísimas ganas de verte perder Pues venga, inténtalo Es que voy muy roto con esta escoba Me parece a mí Bueno, cogí una burbuja Qué locura, tío Listo Genial Míralo Torra ya la boca, ¿sabes? Mejor tiempo son 2 minutos 20 Voy por más de la mitad No llevo ni un minuto Lo conseguí Puse la puta Easy boy Está casi un minuto más rápido Ese es mejor tiempo Ahora y me da Eso no Habrás hecho trampas Ese es mejor que tú la trampa Vale, has ganado No creas que ha acabado Con una prueba no se valora la habilidad de alguien Mi victoria debe significar algo Un desastre no eres Pero aún tienes que demostrarme lo que vale Si quieres ganarte mi respeto Vale, acepto el desafío Igual resulta que sí que sabes lo que haces Veremos Pero no te emociones El próximo circuito cercano a Irondale Supone un desafío mucho más complejo Vuelve a volar en este circuito Para prepararte mejor Regístrate en el podio Donde está el marcador Allí podrás ver tu tiempo Y empezar la carrera La próxima vez veremos Si tu victoria no ha sido de chiripa Mientras hacías un recado para Albiwix Obviamente no ha sido de chiripa Vuelve al estrado Para desafiar a otros competidores Y ascenderá en la clasificación Venga El más rápido es el 1.32 Y me suene 1.36 He quedado segundo Me ha enamorado rápido Como tan rápido Ese es el bot Hostia No se puede ir a con la escoba mejor Ha dado algo Es hasta divertido Excelente Aquí es antes donde me he saltado el globo Aquí he perdido un montón de velocidad Pero yo no creo que lo vaya a pillar Lo conseguí Maravilloso Segundo No voy a intentar Vale Vamos a ver Albiwix A ver lo que pasa Que ponía que puedes volar Solo en zona segura Y si hago así Ahora y salgo Ah pues Vas donde quieras Vale lo que pasa Que vas a un ritmo No vas a la máxima velocidad Todo el rato Se va hasta la barra Muy rápido Vas bastante más rápido También que Que si vas a patita Esto para explorar mapa Va de lujo Me parece que aquí no puedes volar Vale De lujo Buah Alex Que viciada Te vas a pegar a las 7 Lo estoy viendo ya Deberían contestar Ah Has vuelto Espero que traigas novedades Señor Wix He logrado batir un récord Con mi escoba Increíble La señorita Reyes Estaría estupefacta Dime ¿Qué tal la escoba? Es un poco turbulenta Y le falta un punto de velocidad Pero Ha respondido bien Diré que tendía a desviarse un poco hacia la izquierda en ciertas curvas Escuché un sonido al bajar Vale Gracias Eso es justo lo que necesitabas saber Con que se va Me pondré a trabajar de inmediato Hasta mis detractores tendrán que admitir que mi trabajo prometía desde el principio Me muero de ganas de saber más Tengo un buen presentimiento acerca de esta mejora Te garantizo que te va a encantar Pronto tendrás noticias mías Eso es buena noticia ¿Cómo se podría abordar la relación entre altitud y velocidad? Cuántas de cuerdas grises Ay, el millito Hola 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 Paulo ¡Ay, hola! Hola